Separación del cuerpo y del alma. ¿Es dolorosa la separación del alma y del cuerpo? Pregunta. No. Y a menudo sufre más el cuerpo durante la vida que en el momento de la muerte, pues el alma no toma parte alguna. Los sufrimientos que a veces se experimentan en el momento de la muerte son un placer para el espíritu que va a llegar al término de su destierro. En la muerte natural, que proviene de la extinción de los órganos, a consecuencia de la edad, el hombre abandona la vida sin notarlo. Es como una lámpara que se apaga por falta de aceite. Pregunta. ¿Cómo se opera la separación del alma del cuerpo? Roto los lazos. Respuesta. Roto los lazos que la detenían, se separan del cuerpo. Pregunta. ¿La separación se opera violentamente y en virtud de una transición brusca? ¿Existe una línea de demarcación claramente trazada entre la vida y la muerte? Respuesta. No. El alma se separa gradualmente y no vuela como un pájaro prisionero al que de súbito se deja en libertad. Los dos estados se tocan y confunden, de modo que el espíritu se desprende poco a poco de los lazos que se sueltan y no se rompen. Durante la vida, el espíritu está ligado al cuerpo por la envoltura semimaterial o espíritu, y la muerte no es más que la destrucción del cuerpo, pero no la de la segunda envoltura que se separa de aquel. Cuando cesa en él la vida orgánica, la observación prueba que en el instante de la muerte, el desprendimiento del periespíritu no se lleva a cabo súbitamente, sino que se opera gradualmente y con lentitud muy variable según los individuos. En unos es bastante rápida y puede decirse que con pocas horas de diferencia, el momento de la muerte es también el de la emancipación. Pero para otros, sobre todo en aquellos cuya vida ha sido completamente material y sensual, el desprendimiento es mucho menos rápido y dura veces días, semanas y hasta meses. Lo que no implica en el cuerpo la menor vitalidad ni la posibilidad de regreso a la vida, sino una simple afinidad entre el cuerpo y el espíritu, que está siempre en proporción de la preponderancia que durante la vida ha dado el espíritu a la materia. Es racional concebir que cuanto más se ha identificado el espíritu con la materia, tanto más trabajo ha de tener para separarse. Sin embargo, la actividad intelectual y moral y la elevación del pensamiento operan un principio de separación hasta en la duración de la vida del cuerpo, de modo que al llegar la muerte es casi instantánea. Tal es el resultado de los estudios hechos en todos los individuos observados en el momento de morir, estas observaciones prueban también que la afinidad que en ciertos individuos persiste entre el alma y el cuerpo es muy penosa a veces, porque el espíritu puede experimentar el horror consiguiente a la descomposición. Este caso es excepcional y peculiar de ciertas clases de vida y de muerte y se observan en algunos suicidas. Pregunta, ¿la separación definitiva del alma y del cuerpo puede verificarse antes de que cese completamente la vida orgánica? Respuesta, a veces es la agonía del alma que ha abandonado ya el cuerpo, por lo que ya no existe más que la vida orgánica. El hombre no tiene ya conciencia de sí mismo y sin embargo le queda un soplo de vida. El cuerpo es una máquina que hace funcionar el corazón y que existe mientras éste hace que circule la sangre en las venas sin tener necesidad para ello del alma. Pregunta, ¿en el momento de la muerte siente a veces el alma una aspiración o un éstasis que le permite entrever el mundo en que va a entrar? Respuesta, a menudo el alma siente cómo se rompen los lazos que la une al cuerpo y entonces pone todos sus esfuerzos en romperlos completamente. Separada en parte de la materia, ve el porvenir descorrerse en ella y goza anticipadamente del estado de espíritu. Pregunta, ¿el ejemplo del gusano que al principio se arrastra por el suelo y después se encierra en la crisalida, aparentemente muerto para renacer a una existencia más brillante, puede darnos una idea de la vida terrestre, de la siguiente a la muerte y de la nuestra nueva existencia? Respuesta, una pequeña idea. La figura es buena pero no debe, no debe sin embargo tomarse literalmente como soleis hacerlo con frecuencia.